Colócate, auriculares, manito. Paso 1. Darle me gusta al video y estar suscrito al canal. Paso 2. Comentar tu nick, tu id, el país de la bandera que llevas en el juego. Paso 3. Colocar el minuto exacto del video donde aparece el texto Winner Winner Skin You Dinner. Con eso será más que suficiente para que participes. Recuerda que este texto aparecerá en cada video y mientras más veces lo comentes al minuto exacto multiplicará tus chances de ganar. Antes de comenzar el video, debo aclarar que los ganadores se mostrarán en stream por NimoTV. El link se encuentra en la descripción y serán hasta 5. Y bueno, gente, mi novia de este canal. En el día de hoy vamos a tener lo que sería el tier list actualizado a la nueva season. A la nueva season me refiero al último parche que salió hace menos de una semana. En este tier list vamos a hablar de todos los roles, tanto tanque, combatiente, asesino, mago, tirador y apoyo. No vamos a hacer un video muy extenso, lo voy a hacer lo más rápido posible, nombrando a cada uno del tier list del último rango. No voy a nombrar el que está peor, el que está intermedio, simplemente voy a nombrar los que deberían bañarse y los que deberían jugarse justamente. Empecemos con el rol de apoyo, que es el rol al que más enfoque quiero que le demos en este video, ya que es el que más influencia va a tener en el tier list. Y ojo, esta influencia de la cual estoy hablando a continuación va a tener que ver con el próximo parche. Recuerden que en el próximo parche la máscara baja su precio, además de eso los tiradores son nerfeados, por ende va a haber un cambio drástico y que va a llevar a otros héroes que tal vez están un poquito opacados por los héroes de daño físico a estar arriba en el top. Bien, empecemos con lo que sería la señorita Nana, esta señorita claramente se encuentra en el meta, pero ojo, no se encuentra en el meta para aportar un daño extremadamente alto, no. Si podés carrear con Nana, te puede salir 1, 2, 3, 4, 5 partidas donde salgas MIP y hagas el máximo daño, pero la ideal cosa que tiene que hacer Nana es tener un aguante, una resistencia, no ir full daño mágico. Y a su vez ir con emblemas y todo set de support para justamente tener el cooldown justo para evitar morir y para ayudar lo máximo posible a tu equipo con el CC. ¿Por qué paré tanto hablar con Nana? Porque justamente como dije, Nana es el gran cambio y quiero destacarlo nuevamente. Nana está en el meta, Nana es meta actual, no es pick troll ir Nana mid acompañando al asesino o por ejemplo a una Kimmy o al mago. No es pick troll, ¿ok? Y luego tenemos de más asesinos, el que está más OP de todos los que vemos acá es Carmilla y Dishy. Carmilla y Dishy están por las nubes en cuanto a lo que sería CC, aguante y duración. Estos dos support pueden tranquilamente hacer la formación del 1, 3, 1. Y sí, luego tenemos Kaja, tenemos Rafaela y tenemos Ángela, pero principalmente los tres primeros que nombré, Nana, Dishy y Carmilla. En este video voy a colocar a Kimmy como Kimmy, ¿ok? Es decir, no la voy a colocar ni en el rol de tirador ni en el rol de mago para que no haya disputas, simplemente la vamos a colocar como un héroe de proporción y objetivo. Es decir, Kimmy está en el meta, no la ponemos ni de tirador ni de mago, pero está en el meta. Luego tenemos lo que sería qué tiradores, de los cuales justamente son 100% ADC, se encuentran en el meta en el top. Es decir, de los cuatro baneos que puede ver, ¿cuáles pueden estar? Tranquilamente se puede banear Curry, tranquilamente se puede banear lo que sería el señor Bruno, tranquilamente se puede banear Granger. Y bueno, desde mi punto de vista, el ADC que le sigue es Claude. Por la formación, como les dije, 1, 3, 1, rinde mucho más que una 1, 1. Sin embargo, 1, 1 también está en el meta. A lo que yo voy es que me parece, desde mi punto de vista, como estoy armando este tier list, que los tiradores van a tener un nivel más bajo en el siguiente parche. Por lo que los baneos a tiradores ya no van a ser necesarios. Es decir, no vas a tener que banear sí o sí a tiradores para que la partida no sea un peligro para vos. Es decir, puedes dejar Bruno open, puedes dejar Curry open, eso a partir del próximo parche. Hablemos de meta, de mago total, ok? No mago asesino, bien? O sea, sacamos a Selena, sacamos a Gusion, sacamos a Ginevere porque es mago combatiente. Vamos a hablar del mejor mago, el top de mago, desde mi punto de vista, está entre Cecilion o Valir. Estos dos magos están brutalmente en el meta porque Valir es dual, es decir, puede ir como support como a la vez de mago. Por lo tanto, si querés banear a un mago, lo aconsejable es banear a Cecilion. Y si sabes quién te toca del otro lado y sabes que hay un muy buen Valir, también es buena opción banear Valir. Sin embargo, hay magos como Lilia, como Harit, como Fasha, que son muy útiles, también Chang'e, son muy, muy útiles. Pero recuerden que no son los magos S+, sino que vendrían a ser un rango entre la A y la S. Es decir, los que se sacarían en la nota del colegio en vez de un 10, un 8, un 850. Asesinos, asesinos, gente. Siguiente parche, nerf al daño físico. Por ende, asesinos de daño físico están un pelín por debajo. Sin embargo, siguen estando en el meta porque estos asesinos cobran mucha más fuerza, aunque les caiga un nerf, debido a que los tiradores se bajan por detrás de ellos. Es decir, a los tiradores los nerfean bien fuerte. Los combatientes y los asesinos los nerfean pero un poquitito menos. Entonces, a los asesinos de daño físico no les va a afectar tanto, tanto el nerf. Por ende, mi top 3 de los asesinos actuales es claramente Gusion, Link y Lancelot. No están colocados en orden. Es decir, no se colocan como asesinos del mejor al peor. Es dependiendo el uso porque los 3 son excelentes. Casi es un 10. Pero por otro lado, tenemos también el rol de asesino support o asesino tanque. Como usaron en Asia, el off tank de Ayabusa. Como usan acá en Brasil, el support de Selena. Sí, usan a Selena support. Y algunos me estarán diciendo, pero Play, ¿qué pasa con Hellcar? Hellcar también es una muy buena opción. Pero no es una opción para bañar. Por ejemplo, Link, por ejemplo, Lancelot y Gusion. Si se sabe quién está del otro lado o si simplemente sabes que te produce un gran dolor de cabeza, se puede bañar. En cambio, Hellcar ya no es aconsejable bañarlo porque fue nerfeado en el último parche. En los últimos parches. En el rol de combatiente, acá voy a colocar a dos combatientes que no llevan rol de combatiente. Pero que muchísima gente sí los concede como combatiente en cuanto a build y en cuanto a forma de juego. Porque no es la misma forma de juego que tiene un combatiente que la forma de juego que tiene un tanque. Eso lo tenemos en claro. Y claramente, por ejemplo, Esmeralda y el top 1 hasta el top 10 de Esmeralda no juegan como tanque. Por ejemplo, luego tenemos a lo que sería Urano. Desde el top 1 hasta el top 5, todos los Uranos juegan ultra agresivo y de off lane. Solos, completamente solos. No acompañan nunca al tirador. Por ende, estos dos combatientes son excelentes. Pero excelentes a la hora de meterse. Aunque su rol no diga combatiente, se arman. Como por ejemplo, Selena se arma de super y va mid lane acompañando al asesino. También sucede con estos combatientes que se dedican a ir solo lane. Por otro lado, tenemos en cuenta que combatientes que están bien en el meta. Podemos mencionar a Gineber, podemos mencionar a Exbor, a Joe Heath. Es un combatiente que no se lo ve mucho en rank. Pero tiene un potencial asquerosamente alto. Un daño asquerosamente alto. Un CC muy bueno. Y además de eso, también ayuda mucho al equipo. Obviamente, si no va a troll. Bueno, casi cualquiera si no va a troll. Freya está en el meta, pero está por debajo. No crean que Freya es una locura. No se está viendo mucho en Asia. Joe sigue siendo el mismo Joe de siempre. No está ni excelente, pero no está mal. Es aconsejable utilizarlo. Un main Joe tranquilamente puede ayudar y beneficiar muchísimo a su equipo. Pero no es para bañarlo. Como dije, héroes para bañar de rango combatiente. Desde mi punto de vista, no hay ninguno. Badang obviamente es otra opción viable. Y por último tenemos el rol de tanque. Este rol de tanque antes tenía Kufra como el top número uno. Ahora ese top ha cambiado. El top número uno de tanques, claramente por los piqueos, por la cantidad de veces que aparece, es Atlas. Atlas es actualmente, no sé si el mejor tanque, pero sí es el más utilizado y el más bañado. En ranks de Brasil, bañan siempre Atlas. Y cada vez que no lo bañan, sí o sí el equipo lo saca. Entonces, tenemos a Atlas como posible baneo. Tenemos a Kufra como posible baneo. Y luego de eso ya no tenemos posibles baneos de tanques. Podríamos decir que baneen a Lolita de vez en cuando. Pero no es tan tan seguido. Luego piqueos, sí, obviamente Lolita está perfectamente en el meta. Muy molesta. Muy buen aguante. Muy buena ayuda. Hilos es un tanque que también sirve. Velerik si sabe iniciar es perfecto. Y hasta ahí. ¿Ok? Ahí Franco si juega bien. No. Franco es un héroe de un solo CC. Es decir, en una TF5 vs 5 minuto 19. Franco te engancha uno, te lo mata, sí. Pero después, ¿qué? Hay que pensar que el macro game gana partidas. Más que el juego a matar a un enemigo. Bien. Y después de todo esto, viene Grok. Que me lo olvidé de mencionar en la parte de tanques combatientes. Porque Grok no se arma de tanque. Grok se arma totalmente de combatiente. Entra como tanque. Sí. Puede armarse tanque. Pero claramente sirve si se arma mitad tanque, mitad daño. Como lo llevan actualmente en el meta. Y realmente es muy molesto. Tiene mucho aguante. Es un gran iniciador. Excelente iniciador de TFs. Y bueno, lo coloco no como baneo. Simplemente como un tanque que se puede elegir. Así que básicamente estos fueron los Latir list que armo. Que no es nada del otro mundo. Pero sí que va a ayudar bastante a las personas que no están decididas. Por qué héroe mañar. Por qué héroe utilizar. Ojo. Esto no quiere decir que los héroes que no mencioné no estén en el meta. Algunos claramente no lo están. Simplemente que no son los que están en la cima del meta. Podés utilizar, por ejemplo, una Lesslie. Podés utilizar, por ejemplo, un Mosco. Podés utilizar otros tiradores, magos, asesinos, combatientes y tanques. Pero siempre y cuando recordá que se adapte al equipo que estás llevando. Por ende, los héroes que mencioné generalmente se adaptan en todas las situaciones. De la mayoría de las composiciones que te puedan tocar en tu equipo cuando vayas a rank. Ahora, sin más. Espero que esto les haya servido. Y vamos al verano, soy Prey o soy Game Prey del día de hoy. El hombre del Badang. El que se llama Monchito Épico Eterno. Nice Nick, manito. Nice Nick. Bien, estamos acá con el señor C.G. Con Luke, que sería chido. Y con una men que no sé quién es, que tiene hechizos. Así que, bueno, nada. Del otro lado tenemos un Granger. Gorr, Chougea, Dadan, Hylos. Ok. Tienen un buen equipo ellos. Excepto por el Gorr. No estoy discriminando a Gorr, claramente. Simplemente que no está tan bien en el meta. No es un mago que vos digas. Uf, hay un Gorr del otro lado. Ya perdimos. En cambio, si hay un Cecilion, ahí ya la cosa se te replantea. Igualmente, ¿saben qué me di cuenta? Bueno, no me di cuenta. Es obvio. Hace un montón de tiempo lo sé. Y muchos de ustedes también lo saben. Pero es típico de Mobile Legends que saca a un héroe. Si un héroe está fuerte en el meta, es segurísimo. Segurísimo que ML, que Muntun, le va a sacar mínimo una skin. Segurísimo. Y hasta que no le saque la skin, claramente no lo da nerfea. Eso también hacía Riot, ¿eh? Así que no digan que Muntun es una mierda por hacer eso. ¡Míralo! Gastalo, gastá el Barbadeo, dale. ¡Ay, qué gordo! ¡Pesado! Lo siento, no lo sé si disculparte, Chino. Sí, Cyclops es un astrónomo. Sí, Cyclops es un astrónomo. ¡Muchas movimientos planetarios! ¡Es mi mágica! Ok, por aquí, por Akumshaga. ¿Por dónde nos quedaremos? ¡Oh! ¡Dale! ¡Dale, CG conch de tu madre! ¡No, es que me ataca a mí el bicho! ¡Ay, me cancelaron la curación, man! ¡Sí! ¡Nice! ¡Vamos a seguir con Chino Madre! ¡Nice! ¿Dónde? ¡Uf! ¡Ah, casa, manito! ¡Uf! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Ah, que tengo el otro vaqueo, cierto! ¡Guarda la ulti! ¡Nice! Bien, nice ¡Nice! Hagamos todas las asistencias hasta ahora De las nueve kills que hubo Hagamos todas tu ti asistencia, manito Ok, le tiras viento a eso ¡Ay, no! ¡Qué hijo de puta! ¡Ah, sí, bitch! ¡Nice! Ahora, bueno, bueno, basta pre decir nice, que parece que es la única palabra que sabes decir Bien, ojo ¡No, chido! F F in the chat Un alma por otra alma Ok, pone ¡Nice! 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 De entre Segei y yo estamos peleando por el MVP ¡Nice! ¡Acá Samanito! ¡Bien! ¡Vamos bien gente! ¡Vamos bien! ¡Vamos 7 minutos! ¡Participamos en 19 de 20! Lo cual es una fucking locura y acá no voy a poder participar de esta A ver si llego ¡Nice! No pudo darle con la ultima Leo Prye juguemos un juego Estoy seguro que salgo un troleo ¿Por qué estoy stuneado? Wtf El teto bro viste yo sabía gente Chino no es de confiar en esas cosas No homo No 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 tranquilo 100% no fake Me va a poner ok Segei Me va a poner ok man No más nada más un pedo de daño ¿Quién se llevó el Luz? Segei no No la freya Ok 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 No hermano Pero por favor déjame la kill Si le hice todo el daño Y bueno gente la partida GG Easy peasy Ando en bici Como en un 14-17 con ciclope ¡Quin fucking sano mano! Este enano tiene un daño Pero tiene un daño Que te cagas Sea ciclope con CC al lado No con CG Con CC al lado Es una fucking locura El daño 68k O sea Eso es lo que tiene bueno ciclope Que ciclope no es que hace muchísimo daño Si hace mucho daño Pero no es que hace muchísimo muchísimo daño Sino que hace mucho daño Focuseado al enemigo Es como que La mayoría de las habilidades de ciclope La segunda y la ulti Son teledirigidas al enemigo Entonces es como que Es increíble Así que bien gente Este fue el video del día de chute Espero que les haya gustado Que lo hayan disfrutado Así es así No olviden dejar su rico línea Venoso Venoso Like También suscribirse al canal Y activar la campana Para que Youtube te avise Cada vez que subo video nuevo Y si no es así que Youtube te avisa Pues te invito a que me sigas En las redes sociales Especialmente Que te unas al servidor de Discord Donde ahí te arrobo Especialmente a vos Y a cada una de las personas Que se unen Avisando exactamente El momento que subo video nuevo Ahora sin más Me despido por hoy Nos vemos en la próxima Y como les digo Manténganse en la fucking Bicho lo que play Juega tres Una partida Tres Arrancha Chau 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 Chau